Una historia de vida, un milagro en el que justo la sargento Flavia Gorocito de Bomberos Voluntarios de Villa Gobernador Galvez pasara por el lugar y lograra salvarle la vida a una bebé. Volvíamos de un servicio, de asistir a una persona en su domicilio cuando el papá de la nena nos hace seña, así que lo entrevistamos y nos dijo que tenía la nena que no tenía asignos vitales, así que bajamos de la dotación y empezamos con las técnicas. ¿De resucitación? Claro, lo primero que vimos es si tenía asignos vitales, la controlamos, se le hizo una desobstrucción de la vía aérea y ahí empezó a mostrarnos signos, así que empezamos a hacerles masajes para mantenerla estable. Flavia, ¿el padre logró llamar a un servicio de emergencia o sale de casualidad a la vereda y se encuentra con ustedes? Lo que nos comentaron es que estaban esperando un remis porque no sabían qué le pasaba a la nena, así que estaban esperando el remis y no sé si hizo contacto con el CIES o algún servicio de emergencia. Hoy nos cuenta cómo fue ese momento que duró segundos, pero sirvió para salvar una vida. La mamá la estaba amamantando, lo que ella comenta es que en un momento dejó de respirar, no respondía, la movía ni no hacía ningún gesto, no lloraba, así que justo salió el padre afuera y pasábamos nosotros y nos hizo señas. Nosotros nos capacitamos constantemente en lo que es RCP y distintos primeros auxilios, así que muy contenta de poder aplicarlo, poder salvarle una vida, la vida a una beba. Ahora la bebé se encuentra fuera de peligro y en el Hospital Provincial de Rosario. ¡Gracias!